No decimos iglesia, decimos España e Italia, decimos imperio. Si la mujer simbólica y la mujer real quieren unirse en libertad, y el contexto de discusión va a estar planteado desde la mujer originaria, la mujer tiene la obligación de estar no solo contra España, sino contra Italia. Hay otro vacío más ahí, no se habla nunca de Italia. Es curioso que se plantee un feminismo eclesial cuando por imposición imperial del Estado Vaticano y por imposición imperial del Estado Español la mujer no tiene derecho al paraíso de derechos y de la libertad, pero tampoco lo tenemos ninguna de las personas que estamos en contra de un sistema monetario que está muy ligado al Fondo Monetario Internacional. Entonces, resulta bastante curioso que haya personas que se inscriban en el sistema rochaliano y todavía estén hablando de libertad e igualdad de la mujer, del hombre y demás, porque precisamente el sistema imperativo de las lógicas bancarias fueron las que destruyeron a las comunidades originarias a lo largo de todos los continentes. Incluso Inglaterra lo hizo con los indios de la India. Así que, y con los africanos, y así sucesivamente. Pero claro, no se quieren meter ahí porque es camisa de once varas, tocarían los intereses de quienes los bancan. Entonces, hay que parecer revolucionario, parece ser, en vez de serlo realmente. Parece que el jueguito es ese. El jueguito que tienen muy bien calibrado algunos partidos políticos y algunos medios de comunicación que no dejan de censurarme, claramente.